Porque ya estamos aquí Que me hace falta su mirar cada día Que al despertar el triunfo de mi alma Y la soledad me quita la vida Dime, dile por favor Que necesito soledad con la mía Que no merezco este llanto y dolor Ven por favor, mi vida Sin ti mi amor No sé que será de este amor No sé que será porque quiero tenerte en los brazos Y amarnos los dos Sin ti mi amor No sé que será de este amor No sé que será porque el día en que tú me dejaste De una rosa manchita, una espina clavó En mi corazón Eso Porque yo Porque yo no quiero sufrir por tu desamor Chiquitita De que no puedo más Que me hace falta su mirar cada día Que al despertar el triunfo de mi alma Y la soledad me quita la vida Dime, dile por favor Que necesito soledad con la mía Que no merezco este llanto y dolor Ven por favor, mi vida Sin ti mi amor Sin ti mi amor No sé que será de este amor No sé que será porque quiero tenerte en los brazos Y amarnos los dos Sin ti mi amor No sé que será porque el día en que tú me dejaste Una rosa manchita, una espina clavó En mi corazón Y nos vamos Como siempre Cantándole al amor Románticos Y con sentimientos Uy 401 No sé que será porque el día en que tú me dejaste All heaven No sé que será porque el día en más Lo sé que quería Lo sé que le pudo Salud Mi madre